Pero porque no le ha dado la trampa, he puesto la trampa, porque no le ha dado la trampa Esta ha sido la partida mas terrorífica que he visto en toda mi vida Hola, yo soy este que es la primera vez que no le lo va Hablo muy rápido para las intros, pero si es la primera vez que me ves aquí en pantalla no olvides suscribirte Le das y estás suscrito También hay una campanita Le das y está activado Bueno, estamos aquí para hacer un super reto De esos que tanto os gustan El otro día, el martes, subí el Random Skin Challenge Temporada 2 Temporada capítulo 2 Si no lo habéis visto, os lo dejo abajo en la descripción, podéis verlo Así que hoy he dicho, oye Tekendo, vamos a hacer el siguiente reto de Random Skin El Random Pickaxe Challenge O sea, el pico aleatorio Y para ese mostraría el señor, Gary Spongebob ¿Y qué pasa chavales? ¿En qué consiste? Para los que no sepáis, rápidamente Taquilla Tenemos que ir a picos Y ponernos en favoritos Uy, jolín Espera que voy a quitar mis picos favoritos Bueno, estos son mis picos favoritos Voy a quitarlos, un momento ¡Ya estaría! No tengo ninguno en favoritos Lo que tengo que hacer es poner uno favorito de cada color Igual a los colores de las armas Blanco, azul, verde, naranja No, morado y naranja Legendario Bueno, como las armas Luego pondremos el modo aleatorio Que toque un pico favorito Aleatorio y depende del color que toque dentro del juego Solo podremos usar armas de ese color Vale, primero pico legendario Uno que sea un poco naranja, ¿no? Porque claro, legendario es como naranja Tiene ese color ahí Ese punch Que no hay picos legendarios No existen Así que voy a coger este que es rojo Picadura de la viuda Que es de... ¡Ah! Es de Avengers Ya me acuerdo Es de Avengers Es el pico de la viuda negra Perfecto, favorito Vale Siguiente Morado El mítico unicornio Uh, hace mucho que no me lo pongo el unicornio, eh Creo que va a ser unicornio Uh, este mola mucho también Ah, ¿qué hago, Gary? Unicornio, ¿no? ¿O qué? Unicornio, unicornio Unicornio, unicornio Siguiente Azul Uh, este... Uh, este es azul y azul Yo creo que voy a ponerme este Ya está, del tirón Para cambiar un poco de los que cojo siempre Voy a coger uno... Uh, el polo también El polo azul ¿Qué llevo, Gary? ¿El polo o el pulpo? Ah, yo llevo una piruleta Pero... El polo ¿Sí? Sí, yo llevo una piruleta Pues el polo ¿Vosotros qué hubierais elegido? Dejar abajo en los comentarios ¿Polo o cefalópodo? ¿No? ¿Qué era esto? Octopus Eh, pulpo Pulpiño Mira, mira, cómo cierra el ojo Vale, va Pero vamos a coger el polo Así ya sabemos que el polo azul es el azul Perfecto Siguiente Verde Eh, tengo poquísimos verdes ¿Hay alguna otra si no que sea verde por aquí? Uh, mira, este es verde Uh, esto también es verde Voy a ponerme este Que es mayoritariamente verde A ver cómo se oye Uh, legendario Épico Azul Verde Me falta el blanco Voy a ponerme otro que sea gris Y ya está Uno que sea gris Me pongo los El tenedor y cuchillo Bueno, el furchete Y la espátula esta Porque son Ah, yo también lo tengo Me lo pongo Son grises Venga Pues ya está Ya lo tendríamos Perfecto Ya estamos listos Ya podemos entrar a la partida Y el color del pico que nos salga Es el único color de arma que podemos coger Empezamos Uh Antes de empezar dejar abajo en los comentarios ¿Cuántas partidas creéis que vamos a tardar en ganar? Si es que ganamos alguna vez, claro Jeje El último reto ganamos a la primera Una locura con 12 o 13 kills O 15, no sé A ver en este ¿Qué pasa? Por cierto, no olvides usar el código Tequendo en la tienda Para que estés ayudando en los vídeos Muy importante Muchas gracias a todos De equipo Tequendo Podemos usar el código Tequendo en la tienda Por favor, que sea verde o azul Verde o azul No pido más Ni gris, que es muy malo Ni morado o dorado Que son muy difíciles ¡Verde! ¡Vamos! Bien, bien Tengo miedo Me ha tocado el verde A ver qué te toca a ti, Gary ¿Dónde estás? Gary, ¿dónde estás? No te veo Ahí estás Te veo No me lo puedo creer, Gary No me lo puedo creer Legendario, creo, eh Ese es el tiburón ¿El tiburón es legendario? No, ese es lila, ese es lila Lila Uh, vale, vale Lila, lila Bien, bien ¿El legendario cuál te habías puesto? Uno rojo Que era de un demonio Yo qué sé Vale, bien, bien, bien Lila, pues nada Verde y morado Pero morado va a ser difícil, tío No, pero morado es muy difícil No podemos caer en un sitio Con mucha gente como antes O sea, como en el otro vídeo Vamos a tener que caer En una zona un poco más apartada Oh, también lo que podemos hacer Es mejorarte las armas ¿Lo has pensado? Claro Ala, no Vale, pues vamos aquí A ver si no cae nadie por aquí Aquí y ahí Ahí para mejorar armas Vamos, vamos, vamos Vale, solo esperemos Que aquí no caiga nadie Y que estemos tranquilos Si no tienes que pegarte mi culo Porque si no hay arma morada Tenemos un problema Vale, pues Hay una llama en el tejado ¿Qué dices? Información de última hora Uh, la pillo, la pillo Ves a la casa de más lejos Y así vas luteando por allí A ver si encuentras algo Vale, mira, mira Aquí hay un arma azul Esa es la mejor Y me pillo una llama Perfecto, perfecto Vale, pues coge también A ver si ves alguna morada O alguna para mí que sea verde O también una gris Y podemos convertirla en verde O sea, esto está estupendo Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Qué buena estrategia, tío Somos unos puros estrategas Vale Uh, ya tengo una M4 verde Nice, muy nice Vale, la zona nos queda aquí, tío La zona nos ha quedado al lado Perfectísimo, eh Vale, esta es la partida, tío Ahora sí podemos recolectar Exacto, exacto Hay que picar al máximo Y piensa que yo he cogido la llama O sea, que tengo materiales Uh, cofre legendario Algo morado, por favor Uh Lanza cohetes ¿Morado? Sí ¡Vamos! ¿Sabes qué molaría? Que hubiera también un sitio Donde pudieras desmejorar las armas Y que te dieran material Uh Eso estaría bien, eh Lo mismo que hay ahora Pero a la inversa Como una chatarrería, ¿sabes? Para vender ¡Eh! Escopeta verde aquí, tío Y no me habías avisado Eres un criminal ¿Dónde? No lo había visto Sí, ya has abierto un cofre Y he estado aquí ¿Esto ya lo has pillado? ¿Esto tienes uno? Eh, sí, ya tengo uno Táctica blanca Uh, igual la cojo y la mejoro a verde Sí, creo que voy a hacer eso Es que la corredera no me gusta, eh En el capítulo anterior La corredera era buenísima Me encantaba Pero la han nerfeado Y ahora va muy lenta No matas de un toque Es terrorífico, la verdad Venga, a ver si me sale ya Táctica verde o algo azul Para mejorarte la morada Y... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! Táctica verde Lo pido y me la dan ¡Qué grande! Vale, me han reventado De un francazo Hay peña aquí ¿Has reventado? Sí, están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Pero es que solo tengo un bazooka, eh No me lo puedo creer Que no me había salgado bien ¡Pero esto qué es, tío! Tenemos todos los materiales Y me vienen aquí unos otakus a matarme ¡No me lo puedo creer! Todo en verde Todos los materiales ¿Y a dónde me llevan? ¿Esto qué es? Ah, que me han tirado al agua Estoy flipando, tío Estoy flipando Estoy flipando, tío No, escóndete, Gary Escóndete y luego pillas mi tarjeta Y me revives Escóndete, escóndete Gary, escóndete, escóndete Piensa que tienes lo de curar, eh Piensa que tienes lo de curar Bro, mira lo que hay aquí ¿Qué hay? Vale, mi loot, mi loot No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar No, no, espérate Que no te vean, que no te vean, eh Que están por ahí, que no te vean O sea Quédate en la zona Quédate en la zona Chill, chill, chill Ah, no, pero que yo he muerto Que yo he muerto Que no has cogido mi chapa ¡Ah! No nos hemos acordado No me he dado cuenta, tío Pues, tío Vale, ves a mejorar Ves a mejorar la escopeta Pues ves a mejorar la escopeta Porque si no, ¿con qué vas a ir? Ves a mejorar la escopeta morado, ¿no? Confiamos en ti Si ganas sería lo más épico Que he visto en mucho tiempo Vale, ahí, ahí Mejora, mejora Ahí, ahí No, no Ah, pero ¿Qué haces? ¿Que has dejado la escopeta? No me lo puedo creer, Gary ¿Pero qué estamos jugando? Gary, tío ¿Pero qué haces? No me lo puedo creer ¿Cómo estás manqueando tanto, tío? No vas a poder mejorar nada Porque no tienes ni piedra ni metal, tío ¿Pero esto qué es? Venga, venga, venga Vale, corre Date, date ahora Date dos, date dos Date, date, date Otro Vale, ya está Múvete, múvete, múvete Por ahí dentro, por ahí dentro Madre mía, no va a sobrevivir No va a sobrevivir La hazaña del siglo Quedan ni... ¡Pero Gary, ¿qué estás haciendo? Y se pone por la tierra No me lo puedo creer Está muerto No va a llegar No va a llegar No va a llegar ¿No hay una hoguera por el camino o algo? Pero no te metas por la tierra, Gary Gary, tira, tira Gary, tira Tira, Gary Tira, Gary ¿Cómo van las recargas? Vas a tener que ponerte eso en breves, eh Cuatro Digo cuatro Corre, tira, tira Y vas a tener que bajar ya, eh Gary, quita el 5-5 Gary, no Gary, no Póntelo ya No, no, no No, Gary, en la montaña No Gary, estás al lado Diles que llevar, Gary No Gary, no Póntelo No No Impresionante Top cuatro, tío Esta ha sido la partida más terrorífica que he visto en toda mi vida A ver si hay suerte ahora con el arma, por favor, que no sea ni dorada ni épica O sea, ni oro ni morada, por favor Solo pido eso No, Gennario, no me lo puedo creer, voy a morir ahora ¿Es broma? ¿Es broma? No es broma A mí también, tío A mí también Vale, pues tenemos que ir a un drop, eh O sea, tenemos que ir a un drop 100% No vamos a encontrar un arma legendaria en la vida Tenemos que ir a un drop Imaginais que nos salga algo de oro en primer cofre Morado, tío Eh, pero morado lo podemos mejorar enseguida Eso está genial Bueno, hay que picar mucho, pero está bien Vale, vale Me ha salido un ráfagas morado Que bueno, algo es algo Por lo menos tendremos un arma Claro, es que mejorar algo desde azul o desde verde es imposible O sea, nos gastaríamos todo Va, yo también, ráfagas morado Ráfagas morado ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Un drop Eh, ha caído muy cerca Vale, voy yo a por él Que va uno y el otro se queda Es nuestra única opción Vale, me disparan Nada, no puedo hacer nada No, no vayas No, no, pues ¿qué hago? O sea, están aquí Ah, te están aquí Pues huye, huye Sí, ¿cómo huye? Huye o te doy mis materiales No, 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 estoy huyendo Estoy huyendo, estoy huyendo Te doy mis materiales No, no, no Escóndete, escóndete, escóndete No, no, pero es que me van a matar O sea, escóndete Voy a la barca, voy a la barca Voy a la barca Me mata, me mata Nada, me van a matar Me van a matar Me han matado, tío ¡Me han matado! Es que no podía dispararles Porque no tenía nada Vale, tienes que venir a resucitarme o algo Es la única opción Y el drop está ahí, tío Y está ahí el drop Geri, confiamos en ti otra vez Tío, pero porque siempre van a por mí primero Me has dejado morir otra vez, Geri ¿Pero esto qué es? No voy a jugar más contigo No, no, ya estoy muerto Ya está Pues nada, voy a mejorarte el arma Y a ver si por lo menos les matas o algo Siempre me deja morir este chico Yo no sé por qué juego con él Vale, es que ahora Vas a usar todos los materiales para el arma Y no tendrás materiales Mejora, mejora, mejora Ya está, ya tienes, eh Mejora Ah, ya tengo, es verdad, es verdad Sin más Viene la zona, viene la zona, viene la zona Vale, Geri está a punto de llegar al drop Me ha dejado morir y se ha ido del solo a por el drop A ver si le toca algo de oro Porque igual no le toca Que desastre Esta partida está siendo catastrófica Vale, Geri está en medio de la zona Solo ante el peligro Y va por este drop Como no te salga ahora algo de oro Estamos en problemas Escopeta de oro, eh Escopeta de oro Solo vale la escopeta de oro Gery al drop, Gery al drop, al drop Hay gente allí a la izquierda Corre, corre, pígalo, pígalo Escopeta de oro No Escar morada, tío Quería gente a la derecha Tienes que ir muy cacheado, eh Solo otakus Solo otakus Piensa que solo tienes un ráfagas, tío Pero que escondite más malo es ese Tú no eras un ninja Uy, uy, uy Además me sale un zombie Estás muerto Estás muerto, tío Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Tienes que huir, tienes que huir y construir hacia arriba Pillarles la altura Tienes que pillarles la altura de alguna forma Dale, dale Por favor, que no sea ni oro ni morado Ahora sí, de verdad Ha sido terrorífica la de antes y la anterior ¡Azul! El unicornio pico azul ¡Vamos! ¿Y a mí, a mí? No sé, no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gery? ¡No! ¿Qué? No lo he visto No lo he visto ¿Qué hacemos? Mira, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí al final Preparados, listos ¡Go! Vale, gris, me cago en todo No, gris está bien, tío Mejor que oro morado Bueno, eso sí, eso sí Claro, tío, gris está bien, gris está bien Me cago en todo, dice ¿Qué, tío? No llegaba, eh No llegaba, es que no llegaba He caído muy bajo He caído muy bajo, tío Lo siento Voy enseguida Mira, tengo una pump Para ti Una pump, gris Pump azul, pump azul Pump azul ¡Ah, táctica azul! ¡Vamos! Ya está, tío Táctica azul para ti, Blanca ¿Qué quieres? Pump o táctica Táctica, táctica ¡Uh, lanzacohetes azul! Tío, tío Esta es nuestra partida, amigo Vale, vamos a estas casas Aquí hay un montón de casas Tenemos que juntarnos, eh Haber conseguido una táctica azul Es una locura Tenemos que hacerlo bien Vale, aquí también hay una máquina Para mejorar cosas Así que si encontramos algo verde Podemos mejorar lo azul Vente, vente Pillamos la lancha Que bueno El loot que llevas ya Bueno, a ver Estaría mejor tener un fusil Porque una pistolita Oigo tiros, eh Oigo tiros Vale, dale, dale, dale Hay gente, eh Hay gente ahí Hay gente ahí Pero vamos, vamos Derecha, derecha Vale, sí, sí Me cedo por aquí Me cedo por aquí Vale, por allí, por allí Por allí, perfecto Vale, perfecto ¡Uh! Vale, vale, vale Mira, ahí está la máquina Para mejorar cosas Perfecto Vale, oigo este cofre de aquí Un cofre, un cofre Algo de oro Y nos sale algo de oro ahora ¡Mamma mía! ¡Franco azul! En algún caso Lo mejoramos ¡Franco azul, tío! Pues ya salto verde Va, lo voy a pillar Y lo voy a mejorar, eh Sí, lo voy a pillar Y lo voy a mejorar Y mejoramos ¡Azul! ¡Ja, ja! ¡Yeah! Ya tenemos literalmente El mejor loot posible Para este reto Con el color azul Claro, obviamente Vale, ¿nos vamos o qué? Vamos para allá, Gary Eh Vale, aquí es por la izquierda Por la izquierda Por el río, eh No me vayas por la montaña, Gary Que nos conocemos Por el río No, no, no Ha habido gente en medio, eh Ha habido gente No, hay gente Hay gente en medio Hay gente Hay gente en medio, eh Cuidado, cuidado, cuidado Pasamos, pasamos Métete para abajo Mira la luz, mira la luz A ver Vale, minis Y balas ¡Eh! Disparos, disparos No, no estoy subido No estoy subido Has volado Mike Vale, vamos, vamos, vamos Cuidado que nos pueden volar el mocho En cualquier momento Vale, si les esperamos Por aquí Uy, casi Vale, chill, chill, chill Estaban ahí a tope, eh Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Vamos tranquilos, tranquilos Vamos a ganar el reto Sí, 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 sí Mira, en este al busto Están dando pa'l pelo, eh A la izquierda hay gente Uf, cómo no le he dado, tío Cómo no le he dado Uf Uf Creo que no le doy Cuidado, cuidado, ya yo también Vale, lo han matado, lo han matado Son buenos, eh, tío Hay que ir con cuidado, eh Granadas, 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 granadas Le he dado 66, 66 A ese que va contigo Muerto Muerto Vale, bien No me lo puedo creer Let's go Qué grande, tío Chetadísimo No, es que locura Uh Quedamos nueve, tío Tenemos que ganar esta, eh Tenemos que ganar esta No, no Ojo ¿Te han dado? Sí, sí, sí Me han dado, me han dado, me han dado Me estoy curando Me están encima de la montaña Vienen, vienen Son muy otakus, tío Son muy otakus, tío No Trampa, trampa He puesto una trampa ¿Pero por qué no le he dado la trampa? He puesto la trampa ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué no le ha dado la trampa? Geri, confiamos en ti otra vez Sálvate, Geri Sálvate, sálvate Construye, 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 construye Vaya otakus Vaya otakus Construye Cuidado, cuidado Quédate Atrás, lo tienes, atrás Pero ¿dónde están? ¿Pero dónde están? No los veo Por favor A la cuarta bala vencida Gris Me ha tocado, Gris, tío Me ha tocado el forchete y el forcheto Geri, dímelo ya No aguanto ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado, Geri? Me ha tocado verde, tío Vale, bien, bien Podemos Gris y verde Vale, pues nos la jugamos Caemos en un sitio donde vaya a haber jarana Vale, algo gris, algo gris Vale, estoy viendo cosas ¿Qué es esto? Una escopeta, una escopeta Vale Escopeta gris, escopeta gris Verde, verde, ver Táctica verde, táctica verde Táctica verde, la acabo de ver Vale No, la pilla alguien, creo, eh La pilla alguien Eh, no, la pillo yo, la pillo yo La pilla tú, vamos, vamos, vamos Nice, nice Vale, vale Tengo algo verde para ti Ah, tengo otra Algo verde, algo verde Te lo pillo, te lo pillo Ven, ven, ven ¿Puedes venir? Vienen a por mí, vienen a por mí Tengo fusil de asalto verde Tengo fusil de asalto verde Tengo fusil de asalto verde, ya Vale, vale Vale, muerto Vale, momento Toma, toma, toma Te cago aquí todo Ven, ven, ven Mini, mini, todo Ven, 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 ven Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Podemos, Gery, podemos Vale, vale, vale Con confianza, Gery Ojo, viene, viene No 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 le he matado Buenísima Vale Vale Vale, vale, vale Tiene cosas, tiene cosas Está arriba Vamos Muerto Ah, que es otro, que es otro Que no es ni el de este No me quedan balas Vale, vale Píllalo verde, píllalo verde Píllalo verde Oh, ya lo tienes todo Vale, vale, vale Ya tengo, ya lo tengo todo ¿Qué está pasando aquí, Gery? Vale, ráfagas Vamos Hay gente por aquí Hay gente por aquí Hay una táctica, eh Hay una táctica aquí, eh Hay una táctica ¿Lanca? ¿Gris? Vale, la pillo, la pillo La pillo, la pillo, la pillo Voy, voy, voy Vale, cuidado, Gery Está ahí, está muerto Vamos, vamos Nice, nice, nice Buen trabajo Gery, Gery, Gery Hay que unirse Hay que unirse ¿Me oyes? Sí, sí, te digo Hay peña ahí, eh ¿Me está disparando? No, es que yo Me da un francaje, tío No me lo puedo creer Pensaba que no me veía desde ahí Pensaba que no me veía No, no, pero me tengo que curar con ¿Dónde están? Con splurps esos, splurps Le pego un headshot de 62 Le pego un headshot de 62 Vale, voy Y vienen súper enfilados, eh ¿Dónde están? No sé, vinieron por arriba Está atrás Está atrás, está atrás, está atrás ¿Dónde están, tío? Están justo delante Cuidado que te meto un snipazo, eh Tenemos que irnos, tío Ya, pero tenemos que irnos, eh No, Gery No te digas esto No estaba ni asomado No estaba ni asomado No estaba ni asomado Tú puedes Quíralos Quíralos Vale, la has dejado No, no, no No Pero ¿Cómo han venido a rushearnos Están locos, tío Con la tormenta Uno lo dejó tocadísimo Y al otro le metió dos escapes Y no se ha muerto ¿Pero esto qué es? Ya me da igual lo que me toque No, es broma Podemos hacerlo, venga Estoy motivado, estoy motivado Siempre actitud positiva ¡Azul! Tengo el polamen, Dios Es enorme Es más grande que mi cabeza Tío, el polo es Pero es un polamen descomunal Esto se va a ver a 10 kilómetros ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Azulito Igual que yo No me lo puedo creer Azulito Yo también Qué desastre Eso es un desastre Vamos a estas casas entonces Vamos a estas casas Porque es que si no ¿O qué? Vale Es que nos tiene que tocar azul a los dos Eso es muy chungo Hay gente aquí Hay gente aquí Acabo de ver cómo rompen un árbol No tenemos nada Acabo de ver cómo rompen un árbol Si no es el agua azul Estoy muerto Azul, azul, azul Su fusil Vale, vale Su fusil azul Su fusil azul Yo tiro granadas Me la juego, tío Está solo ahora Vale, no Su compañero es a la izquierda Su compañero está llegando Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Su compañero está en esa casa No tiene nada azul No tiene nada azul No tiene nada azul Pero aquí hay una pistola azul Hay una pistola azul No, granadas No, granadas Vente, vente, vente Vale, pistola azul ¿La tienes? ¿La tienes? Para ti, para ti Sí, sí Vale, viene, viene, viene Muerto Le he matado con el su fusil El su fusil Lo he dejado arriba Me lo he dejado arriba Espera Me lo he dejado arriba ¿Dónde lo he dejado aquí? Dios, no me lo puedo creer Le he matado con el su fusil Tengo minis para ti, Gary Vale Nos la hemos jugado Y ha salido bien Toma, toma Que bien, tío Vale Guardo el fusil de asalto verde Por si acaso lo podemos mejorar luego 12 segundos later Me estaban esperando, tío No Vale, voy a intentar Voy a ir Voy a ir Pero como me ha dado tanto Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Tío, era un rata que me estaba esperando ¿Solo es uno? ¿Solo es uno? Esa parece que no es obvio Espérate que me curo Me curo, me curo, me curo Aguanta, Gary Gary aguanta Le he dado, le he reventado Le he quitado el escudo Le he quitado el escudo, Gary Está encerrado, está encerrado Vamos, vamos Hay que tirárselo, hay que tirárselo ¿Dónde está? ¿Quién nos dispara ahora? Le he reventado, eh Le he dado, le he dado otra vez No Le he tirado, yo también le he dado Por atrás, por atrás Cuidado, cuidado ¡Vamos! 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 Vale, a ver, un momento Curaciones, curame Vale, vámonos, vamos Viene un tío por detrás, eh Viene un tío por detrás Viene un tío por detrás Cuídate, cuídate, cuídate Vale, viene un tío por detrás Cuidado, Gary, cuidado, Gary ¡Va! ¡Esta es la buena, Gary! ¡Quedamos doce! ¡Han quedado un montón de otakus! Vale, Gary, quedan cinco Tiene que ser esta, eh Gary, tiene que ser esta Vale, llevamos cuatro kills, ¿no? Sí Llevo una Llevo dos Hay gente ahí, hay gente ahí Están pegando Hay gente ahí Cuidado, cuidado, cuidado Le he dado Con fusil asalto Yo no veo nada Ya, le he dado 22 Vale, un drop nuestro Y el otro Vale También es nuestro Vale, lo de curaciones ¡Uy! Un ataco de tesmorado Vale, lo de curaciones Nada, ya llevas tú Solo tú Pero si disparan aquí Nos matan Si disparan aquí Nos matan No Rompen el arbusto No nos han visto entrar, ¿no? No, creo que no Seguro que hay gente Metida en los arbustos esos, tío Mira, mira, mira Están construyendo ahí Están construyendo ahí ¡Madre mía, Gary! Vale, equipo de Quento Podemos hacerlo Quedan cuatro Deben ser dos teams ¿O qué? Esos de ahí Y otros que están por el N Vamos ya para adelante Vamos ya, vamos ya, vamos ya Sí Mejor, sí Suerte que me ha agachado Suerte que me ha agachado Suerte que me ha agachado Los disparan Los disparan Hay que construir, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Son otakus Vale, nada Hay que construir Hay que construir He matado a uno He matado a uno ¿Qué dices? Gary, Gary, Gary Pero no te metas en líos duros No, me lo he encontrado diferente Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Que están disparando Están disparando Uy Ah, que están aquí ya Ah, qué guapo Vente, vente A lo que he construido Vente a lo que he construido Vente a lo que he construido Lo tengo aquí Vale, vale Que han suelto, ¿eh? Son teams diferentes Vale, lo tenemos ahí, ¿eh? He construido una altura Ah, que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Y uno por detrás, ¿eh? Son otakus, tío Bájate, bájate Ojo, viene Yo voy a subir Gary, Gary Cuidado, cuidado Recura, recura Subimos Están arriba Minis Ah, es que solo quedan esos dos, ¿eh? No, no Que solo Hay que salir Hay que salir Ven, ven, ven Chicos, dejad un like y lo volveremos a intentar ¡Aaah! 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 ¡Aaah!